Me acompañan en el estudio Edna Veloz, Espinosa, es la mamá de Dafne, y Alan Piñón es abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social que está llevando el caso. Bienvenidos, bienvenida, bienvenido, gracias por estar aquí. Señora Edna, su hija lleva dos años ya presa, está en el Cerezo de San Juan del Río, acusada de homicidio calificado, 16 años le dieron. 16 años le dieron. ¿Cómo está? Cuéntanos. ¿Cómo está ella? Pues, devastada, está angustiada, no ve a su hija. Ella tiene una hija. Tiene una hija. Ustedes la están cuidando aún. Nosotros la cuidamos. Los abuelos. Sí. El saberse inocente y que esté ahí, ella no se sabe embarazada, no supo qué pasó, no supo reaccionar. Y nosotros, pues nosotros también estamos devastados, angustiados, estamos pidiendo justicia. Fue un parto fortuito, no fue homicidio como lo dice el fiscal y queremos su libertad. ¿Cómo es que ella no sabía que estaba embarazada? Porque tenía un problema hormonal, entiendo. Sí, ella le diagnosticaron hipotiroidismo y eso a nosotras las mujeres nos altera. Nos altera en menstruación, en muchas cosas de nuestro organismo que no sabíamos. Entonces ya con todo esto ya supimos que era lo que el doctor nos dijo, todo lo que le había afectado a ella y el por qué no se había sabido que estaba embarazada. Alan, Dafne tiene un parto fortuito, como bien refiere Edna, en el baño de su trabajo. ¿Es así? Efectivamente. Dafne tuvo un parto fortuito el 17 de febrero del año 2015 dentro de su centro de trabajo en Liverpool. En Querétaro. En Querétaro. Lo curioso de todo este proceso es que justo a la hora que ella tiene el parto, que es a las cinco y media, ella tiene el parto y posteriormente las autoridades dentro de Liverpool no la auxiliaron debidamente. Negaron la entrada a los servicios de emergencia, como es la Cruz Roja y también protección civil. Solo recibió atención de paramédicos internos de lo que es Liverpool y bueno, ella fue trasladada hasta el hospital hasta las 7.45, o sea, más de dos horas. Pues realmente no sabemos si Liverpool trataba de ocultar estos hechos. La salida más fácil fue desde un momento culpabilizar a Dafne de un parto fortuito, llamándolo como aborto y posteriormente la fiscalía la acusó como homicidio. ¿En qué momento se la llevan detenida? Aquí lo curioso es que desde el momento en el que ella es trasladada, ella ya iba custodiada por un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Querétaro y cuando la intervienen quirúrgicamente en el hospital, ella estaba en calidad de detenida. Desde ese momento, desde un inicio. Inmediatamente. Desde un inicio ella ya estaba tratada como culpable. Bueno, vemos una aplicación de la justicia que no vemos casi nunca en otros casos, ¿no? Efectivamente. Lo que parece paradigmático es que fue una salida fácil por parte de la Procuraduría y desde un inicio la trató como culpable y posteriormente el Poder Judicial la sentenció y lo más grave es que en una sentencia definitiva, ya en un tribunal de alzada, fue confirmada su sentencia a 16 años de prisión. Escuchábamos parte de los argumentos que daban en esta audiencia en contra de Dafne y son verdaderamente ofensivos, diciendo que ni un perro ni una perra haría una cosa así, señora Edna. Sí, sí, esa es una agresión que hizo el fiscal hacia mi hija. Es el fiscal que es la parte acusadora en este caso. Sí, es la parte acusadora. Y pues ni sus abogados la defendieron, no... ¿En ese momento ella tenía abogados de oficio? Tenía abogados de oficio. Ajá. ¿Qué piensas, David? Perdónala de esto. Bueno, yo creo que este es uno de los casos que podemos ver visibilizado, la violencia de género, una violencia no solo practicada por el Estado mexicano, sino por todas aquellas autoridades, violencia obstétrica, violencia de género y una violencia directa hacia Dafne, ¿no? Esos insultos que denotan, obviamente, los estereotipos con los que se juzgó a Dafne, ¿no? Se juzgó sin perspectiva de género, lo cual es grave y lo cual permite que hoy Dafne esté privada de su libertad. Y, bueno, lo decía la señora Edna, ella tuvo en un primer momento abogados de oficio. ¿Cuándo es que ustedes se enteran del caso y empiezan a asesorarla a ella, a su familia? Porque si no, pues a lo mejor ni siquiera estaríamos hablando hoy de este caso, que tiene una petición en change.org para pedir que sea liberada. Desgraciadamente nosotros conocimos del caso de Dafne cuando ya tenía una sentencia definitiva, una sentencia en un tribunal de alzada y pues nosotros empezamos a iniciar lo que es la estrategia jurídica para promover un amparo. Actualmente está un amparo que interpusimos y que estamos en espera de que se resuelva. Obviamente es el último recurso que puede sacar a Dafne. ¿Bajo los argumentos de...? Bueno, hay una serie de violaciones en todo el proceso penal. Hay una violación al debido proceso, a una no inclusión de la perspectiva de género, una violación a su defensa material. A Dafne nunca se le permitió estar en la sala de audiencia ni a sus padres. Siempre la tuvieron en una sala anexa. No pudo intervenir durante las audiencias. ¿Esas imágenes que veíamos son una sala anexa? Sí, no, lo que pasa es que esa es ya la audiencia donde se le está dictando la sentencia. Entonces es la última. Es la última. Pero en todo el proceso penal ella no tuvo ese derecho. Señora, pues hay una petición y se está moviendo mucho el tema ahorita en redes sociales para pedir que Dafne sea liberada. ¿Qué le diría usted a las autoridades? Digo, es que es muy preocupante porque ella ya fue sentenciada. Sí. ¿Pero qué diría usted? Para empezar le pediría su libertad. Y si se puede, no sé, los magistrados estudiar su caso, ahí tienen el expediente, los videos y el aparo que se metió. Yo les pediría que vean, que estudien y vean todos los agravios que tiene mi hija. Es que es mamá soltera y como iniciamos la conversación tiene una hija. Tiene una hija. De la cual no se puede hacer cargo porque pues está presa y están los abuelos cuidándola. Sí, sí. Pues bueno, vamos a seguir al pendiente. Vamos a tratar de hablar también con la Procuraduría de Justicia de Querétaro. Principalmente, bueno, el Tribunal Superior de Justicia. Es que ahora ya el caso ya no está en la Procuraduría. Ya no está en la Procuraduría, sino está en, ahora sí que en un tribunal colegiado, el vigésimo segundo. Y bueno, pues actualmente ellos son los que tienen la decisión de Dafne. Nunca tuvo un proceso justo. Su proceso se basó en violaciones a sus derechos humanos. Y lo mínimo que se puede esperar es su libertad inmediata. Bueno, pues ahí está este caso de Dafne en Querétaro. Muchas gracias por haber estado aquí. Vamos a dar seguimiento. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.